Hola buen día. Amigo, ¿ya está lista la carga? Si brother, ya solo estoy amarrando para asegurarla bien para que no te de problemas en el camino, ahora solo tienes que ir donde mi jefe para que te firme la hoja de salida. Buen viaje. Gracias. Este debe ser el patrón del amigo. Hola patrón, ¿cómo me le va? ¿Me puede firmar la hoja de salida por favor? Claro que si, con todo gusto. Gracias amigo. Bueno compañeros ahora si nos vamos, vean amigos hoy andamos con la T680, vamos para mi units y llevamos material para construcción y espero me acompañen. Bueno mis amigos ahora si nos vamos, encendemos la máquina, y viaje, espero no me de problemas la carga, porque casi no me da mucha confianza el amigo que me cargó el camión, pero bueno esperemos que haya hecho bien su trabajo. Miren como se ve este mamalón, que dicen chicos, ¿le queda bien la pintura? ¿Y el remol que no se ven tan mal cierto? Me voy a ir despacito, con cuidado aquí la salida no nos vayamos a accidentar, porque me va a salir caro el viaje. Seguimos con precaución. Hasta el momento namos bien giramos, disculpa amigo no te vi, solo fue un besito nada más lo siento brother. Y nos agarró la lluvia amigos, casi no me gusta conducir cuando está lloviendo, porque el asfalto se pone liso y así fácilmente me puedo accidentar, pero ojalá Dios, quiera que todo salga bien y llego a sano y salvo a mi destino. ¿Quién será el que me está llamando? No me gusta tocar el teléfono cuando voy conduciendo, pero puede que sea importante. Hola buenos días, ¿quién habla? Hola buen día, habla Paco de aquí de Munich. ¿Cómo está don Paco? ¿Cómo me lo trata la vida? ¿Está todo bien? Si amigo todo bien, gracias a Dios, fíjate que te tengo una gran noticia, ¿te acuerdas que me dijiste que querías una Kenworth T-800? Bueno yo tengo una y la quiero vender, porque voy de viaje, ¿sabes? El camión está bien, gantas, prines, luces, el interior está impecable, lo único malo que tienes es la pintura porque está bajo el sol y agua por eso está un poco oxidado, pero lo demás está muy bien. ¿Qué dices hacemos prato? Bueno, la verdad si me interesa y siempre he querido comprar una T-800, y justamente voy para mi Unix con un viaje, y de cuánto estamos hablando don Paco, ¿cuánto vale el camión? Mira yo le estoy dando un 150 mil, pero porque somos amigos te la voy a dejar en 148 mil, y la vienes a traer al rancho aquí la tengo abandonada, hace mucho tiempo que no la uso ojalá, y no te cueste encender y por el dinero, no te preocupes después nos arreglamos. Bueno pues, entonces así quedamos, aquí voy a dejar la carga en la gasolinera, solo voy a llevar el camión para llegar más rápido, y así traerme lo que siempre he querido, gracias don Paco que tenga bonito día. Disculpen chicos pero voy a cancelar el viaje, porque no quiero dejar ir esta ganga, ojalá y don Paco no me mienta, y valga la pena la inversión, dejamos el remolque y nos vamos, allá nos vemos en mi Unix, le voy a meter pierna a esta belleza, nos vemos más adelante. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Bueno compañeros llegamos al rancho de Don Paco. Apagamos este motor y nos vamos a buscar la T-800 que dijo el patrón. Hola buenos días hay alguien aquí. Yo creo que aquí no hay nadie. Esto se ve solo. ¿Dónde estará el camión? ¿Por dónde la habrá dejado abandonada? Vamos a buscar por acá. No, aquí no está. Pero me dijo que aquí la tenía, ¿les digo algo? Me está dando mi edicto. Esperen esperen, allá está chicos, miren aquí está la muñeca, por fin la encontramos Miren amigos como está de destruida la pintura de este camión Pero Don Paco me dijo que estaba un poco oxidado y no así como está Yo siento que me estafó, pero bueno trato es trato y no me puedo echar atrás Lo único bueno son las llantas, se ven buenas casi nuevas y los rines también se ven muy bien Ahora solo falta revisar el interior espero ojalá y no esté así como el exterior Bien, ahora vamos con lo más importante veremos si funciona todo lo de adentro y lo principal el motor Vamos, vamos a ver si funcionan los parabrisas, oh oh miren si funcionan, y los cristales de las ventanas Perfecto todo bien y miren el interior está espectacular Ahora miremos si enciende esta cosa Vamos vamos enciende, si 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 encendió gracias a Dios no te apagues por favor Ah miren y también funciona el claxon y las luces también funcionan Bueno mis amigos veamos como se ve con las luces encendidas Vaya está bien miren las torretas, si funcionan ya me imagino esta T-800 con todos los accesorios Y también la voy a pintar para que quede muñecona Ahora si chicos nos vamos para el taller donde nos van a reparar esta belleza Saben amigos estoy pensando como voy a hacer con el otro camión No sé donde dejarlo pero no importa Después lo vengo a traer primero me llevo mi T-800 Bueno chicos hasta aquí voy a dejar el video Porque si hago la reconstrucción no termino ahorita y no quiero aburrirlos Bueno mi gente espero les haya gustado Y si es así regálenme un hermoso like Compartan suscríbanse y activen la campanita de notificaciones en todas Para que no se pierdan otro de mis videos Sin más nada yo me despido nos vemos hasta la próxima Chao chao cuídense Chao chao